Estados Unidos volvió a despertar este viernes con una nueva tragedia ocasionada por armas de fuego. Un tiroteo, en este caso en Indianápolis, acabó con ocho personas fallecidas y cinco heridos después de que un hombre armado abriera fuego antes de quitarse la vida, en un suceso sobre el que todavía se desconoce las motivaciones. Alrededor de las once de la noche, hora local del jueves, el atacante comenzó a disparar a quemarropa, supuestamente con un rifle, en un almacén de una empresa de servicios postales. Este incidente ha vuelto a abrir el debate sobre un mayor control de las armas de fuego en Estados Unidos y este viernes muchos demócratas alzaron la voz para instar al Senado a que apruebe una nueva legislación. En concreto, se referían a una propuesta que ya ha recibido la luz verde de la Cámara Baja y que permitiría ampliar la verificación de los antecedentes penales de los compradores en las transacciones entre particulares. Así, el presidente Joe Biden exigió a la Cámara Alta en un comunicado que refuerce el control de las armas de fuego y deje de aceptar un tipo de violencia que se ha convertido en algo demasiado normal y causa 106 víctimas mortales al día en Estados Unidos. Este incidente es el quinto tiroteo con múltiples víctimas del país en las últimas semanas. El ocurrido el 22 de marzo en un supermercado de Colorado con 10 muertos fue el que más fallecidos ocasionó.